Hola, no sé muy bien cuando subiré este vídeo, pero bueno, hoy os voy a enseñar una extraña que colecciono algo más. No sé si se verá el mal estado de mis uñas, pero bueno. De hecho, una se me partió el otro día. Y estoy esperando a que crezca. Bueno, como me ha dicho, os voy a enseñar la colección. Me gusta mucho el sonido que es esta caja. Me gusta mucho el otro día. Me gusta mucho el otro día. Me gusta mucho el otro día. La voy a poner aquí y voy a sacarla una. Que son simples bolsitas para meterlas. ¿Qué tengo? Me he colocado. No. 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 A ver. Esta es la primera que conseguí. Es de este aceite. Y es para ponerlo rápido. Es de este aceite hace relativamente poco. Aquí están estas dos. No sé si lo veréis bien. Pero tiene aquí una carita sonriendo. Es muy bonito. Y luego está... La frito sonriendo juntas. Espero que os guste el sonido del plástico. A mí, a mí personalmente, me encanta. Voy a sacar esta. Que realmente no son gomitas. Pero bueno, está aquí, pues. Porque si estuviera en otro lugar, lo perdería. De hecho, está en un botellín. Donde suelen venir las lentillas. Oye. Espero que sí. No, soy asustada. Lo siento. Me asusté. Me asusté. No. 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 Pero esta sí que es una gomita. es súper mono realmente no sé enfocar la cámara de hecho no sé si se puede enfocar estoy hablando lo siento personalmente esta marca no la compréis es muy mala y tengo creo que tengo muchas gomas de esta marca la suelen vender en una tienda que en Zaragoza se llama creo que se llama así en Vips que encima de cara no no tienen buena calidad más que nada porque estas son falsas las que me hacen ahí y yo de hecho tengo o sea me regalaron muchas y creo que están compradas ahí solo digo porque sé que son falsas pero a caballo arreglado no le mires el diente estas son todas las que venían con el diente la verdad es que me parecieron había muchas de este estilo de que te venían muchas en un pacatito y de estas tiendas más adorables bueno estas son creo que son como las copias de las que vais a ver ahora los palacitos y los palacitos bueno también los hamsters bueno bueno también aquí los peces también son adorables y también había más oh sí las boquitas los pinuelos también y los elefantitos los animales son adorables el otro es muy simple aunque tengo tenía curiosidad por las nintendo que unas que son como nintendo de eso y también las de lava deben volar bastante lo otro no sé lo que es alguien me puede decir que es esto parece como una máquina como una máquina o no sé la batería también debía volar no me toco nada de esas cosas pero igualmente no sé dame no 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 ¿Qué es lo que está pasando? venían como un pack sorpresas de vinilones, las tijeras y las tablas solas y las tablas solas no se que hacéis tampoco, pero bueno estas son de una marca japonesa y wax y voy a dejar este aquí para que veas la diferencia entre unas y otras aunque tendría que dejar parte de este el cerdito es superante este también hace mucho ruido muy fuerte y ahora es de las que más me gustan estas son como fumitos y dentro hay una de cada color esta creo que es amarilla y es un jugo de fruta me gusta mucho porque pone bueno goma no se come ya si que habíamos visto aquí lo pone en inglés y en vez de it había puesto esto o sea lo que había tenido E-R-T-I-O por eso lo había tenido y es de Kikara Kikara esta marca es muy baja de hecho de hecho sacaron hace las gomas que quiero comprar que son que son son de té y son muy graciosas un poco de uva un poco de fresa un poco de fresa un poco de chocolate es que mi gata esta por aquí rondando y bueno bueno ahora lo abriste hoy es muy ruidoso y leche voy a enseñaros una cara que veáis como es la que es caída justo la que no tiene color porque la leche es blanca es tan poco estupeada pero yo la compré y esta venta otra vez me dice es cubrieta y es de huile me encanta la verdad es que me encanta que la luz me está se puede lo siento también si hago algún ruido molesto con el mantel esta me la regaló una amiga y me recuerda a ella es super adorable esta es un diapome los legendarios de x y este partido creo que esta es como ya no lo he jugado me quedé en esa opción y ahora viene una que se puede malinterpretar pero de hecho me parece una de las más curiosas que me han regalado es un condón pero no, evidentemente no es un condón me dijeron que la compraron en Madrid me dijeron que la compraron en Madrid es que me dicen que se ha gracioso es un condón de las típicas de la que por cierto también también coleccionaba está empezando a haber ruido por la calle aunque espero que no lo oigáis mucho aunque espero que no lo oigáis mucho mis vecinos también son muy ruidosos y la verdad es que me produce me produce mucho escándalo o sea mucho escándalo me produce malestar porque muchas veces cuando entra un vecino pues pegan portazos o no sé cuando hablan por la calle gritan o sea yo me he enterado de historias que yo vivo en un punto de la plaza y me he enterado de una historia que estaban hablando al otro lado no no quiere parece que no quiere tener un tímido para hacer estas historias estas también son muy típicas muchas patatas fritas y esto pues es una de venir en un parque de comida y justo ese día y con un trozo de hamburguesa limpio me apele la hamburguesa así es más curioso por el centro es igual Yo me doy mi hábito con un poco más en un rincón 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 hier en un rincón aquí aquí También quiero comprar unas gomitas que vienen como en un bote, no, si es un bote redondito y es un con zorrito, de zorritos y con zorritos, son muy super adorables. Por eso he dejado esto aquí, para que voy a hacer diferencias entre una verdadera y una falsa. Esta es la falsa. Y esta es la verdadera, no sé si enfoca muy bien, bueno, no cuesta nada, pero nada de desplegarlo, pero está. La parte de que los ojos, no sé si la notáis aquí, pero los ojos, estos están como hundiditos. Y estos no. Bueno, estos también están un poco hundidos, pero no da la sensación, no da. El tacto es diferente. Este es más de uno y este es más, bueno, no sé, esta uno es más dura que esta. Y sobre todo, esta parece muy buena. Y ya está. Pero realmente es adorable. Me las regalaron. Me las regalaron, me las dio una chica, que les regalaba unas, pero que ya no coleccionan ellas. Y cuando se enteró que yo coleccionaba, pues me las dio más. Y ya tengo esto. Todo en un perro y en un helado. Y creo que estas son de la misma marca que las te puso que he dicho para comprarlas. Por eso sí que no son muy buenas. Estas también son preciosas, la verdad es que todas son preciosas. El color de Disney me enamora. Es el color de Disney me enamora. Es una girafe. Un color de Disney me enamora. Es una girafe y un palacho. Es una girafe. rana, me encantan las ranas y por favor, pero que adorable eso es, hay una sopa, es amor y una soquita, que no se si va a ser y un cerrito también esta de abajo y esta de la vieja que dije lo he encontrado por el hola es amor y es amor creo que con el cerdo que tengo repetido lo que haré lo que haré será coger la cabeza y ponerla en la pincita porque ya que la tengo repetida por no tener ninguna goma repetida porque el cerdo el otro pues también es rosa y bueno, pues eso lo que haré será ponerla en la pincita para el estilo de color para el estilo de color porque porque en principio como me dijo una amiga para el estilo de color aquí charla mucha, 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 mucha imaginación y la verdad es que siempre que hay hay miles de tiendas vale por internet vale por internet de lolita pero de decorado la verdad es que no encuentro si si alguien sabe de alguna tienda que vendan complementos o ropa de kora de kora que es una moda japonesa y tal y tal que me encanta pues que me lo ponga por favor en la cajita de descripción me sería muchísima ayuda porque bueno por ahora voy recopilando y haciendo ropa y complementos yo misma con cosas que encuentro por mi ciudad pero la verdad es que me cuesta muchísimo porque justo mi ciudad no es una que le gusten mucho estas cosas o sea en mi ciudad puedes encontrar más tiendas de ropa normal incluso si ves antes había una tienda de ropa gótica super bonita y no se si llegues tanto pero donde estaba antes ya no estaba y bueno y también puedes encontrar ropa heavy pero decorado lolita pues lolita no puedes encontrar ropa en eventos que venden incluso hacen fugas pero no decorado nada que con que también que